Si se Dijiste amor Que nunca más me buscarías Y ya ves, no es cierto Porque lo que me prometiste No lo estás cumpliendo Ya ves que no Se ve que no pudiste hallar El amor que buscabas Tal vez en otros brazos Tal vez en otros brazos Los míos extrañabas Y ahora vuelves hacia mí Buscas consuelo Mas tengo un corazón Corazón de hielo Un día se congeló Con tus desprecios Ya no puede entregarse Se acabó el amor Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Y ahora vuelves hacia mí Buscas consuelo Más tengo un corazón Corazón de hielo Un día se congeló Con tus desprecios Ya no puede entregarse Se acabó el amor Mi pobre corazón Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Mi pobre corazón Mi pobre corazón Corazón de hielo Buscas sin encontrar Un amor nuevo No te guardo rencor Seré sincero Tenerte o no tenerte Me da lo mismo amor Y esto fue románticamente Y vamos a seguir con más música Con más música para toda la gente bonita Vamos a enviar unas chilenas Popurrí chilenas Para toda la gente oaxaqueña La gente de Los Cabos San Lucas Para la familia Darío Martínez Para la familia también Castañeda Yango Huetán Guerrero Esto dice Popurrí